Música Bienvenido a otro programa más de Radical TV Por aquí por Faro de Santidad TV Por la 60.1 y por Youtube Faro de Santidad TV Hoy tenemos un programa mega especial La casa está llena de gente especial Familias, amigos, gente que amamos, respetamos y honramos Y no le vamos a hacer esperar Así que ya estamos al aire con los pastores Pizarro A la cual le pido un fuerte aplauso producción Bueno, ya estamos en vivo Estamos aquí al aire Y para mí es un grato Nos estaba esperando mucho esta entrevista Estaban ocupados, no sé Construcción, la iglesia, el ministerio Evangelismo Se han hecho dueños de las redes sociales Que bendición Y para nosotros es un honor tenerlos aquí Así que se acerca por ahí un montón de cosas Que bendición, Jake Saludanos Gracias por esta oportunidad Gracias a Pedro, a ti A los muchachos que están detrás de la cámara A los ingenieros que siempre están ahí en control Le hablan los pastores Pizarro Como tú acabas de decirle Es una bendición Estar aquí Y también invitarle a todos los hermanos Siempre que se llegue esta fecha De octubre a noviembre Hace 15 años Dios nos dio la oportunidad De levantar el día de la humillación Se hace después del día de acción de gracia El que le llamaban antes el viernes negro Pues Dios lo convirtió en un viernes de humillación Y estaremos este año Desde nuestro templo Por 15 años consecutivos Siete años en Humacao Siete años en el Parque de las Piedras Pero ahora le toca el santuario Allá en el santuario Iglesia Rompiendo Barrera Conmigo Mi amada esposa La pastora Yarisa Rivera Amén Dios te bendiga Jake Gracias por la oportunidad Que nos da de estar en este espacio Y a Faro de Santidad Por permitirnos todos los años Anunciar esta actividad Ya cumplimos 15 años Así que estamos de quinceañero Estamos celebrando Estamos dándole gracias al Señor Por darnos la oportunidad De poder celebrar el día de humillación Y podernos humillar todos juntos Esto no es de dominación ninguna Ni de una iglesia Esto de todo Puerto Rico Humillados ante la presencia del Señor Para alcanzar la misericordia de Dios En tiempos tan difíciles Que nos ha tocado vivir Así que el 26 de noviembre Estaremos este año En un lugar totalmente diferente Desde el día uno Empezamos en la cancha de Emilio Jake ¿Verdad Pastor? En el Parque de Humacao En el Parque de las Piedras Y es el primer año Que lo vamos a hacer En nuestra iglesia En nuestra casa Así que el que no ha tenido La oportunidad De subir a la montaña Podrá llegarse El 26 de noviembre El gran día de humillación Será una noche poderosa Delante de la presencia del Señor Mucha gente nos ha dicho Pastores Pero la gente No cabe completamente En ese lugar Tendremos una pantalla Si así Dios lo permite A la parte de afuera De la iglesia Lo que queremos Es que la iglesia se una Y estemos humillados Delante de la presencia del Señor Pero ustedes van a las millas Esta gente van a las millas Ellos se creen que se van Y ellos no saben Que tienen una hora conmigo Ya ellos anunciaron Lo que iba a anunciar al último Ya ellos lo pusieron al preste Pero que bueno Día de humillación Es un evento Que ha marcado Nuestra isla Nuestro país He sido testigo De la bendición Pude ir al último Que se dio En el parque En el parque Donde estuvo el evangelista Edith Candelita Estuvo el pastor Estuvo Estuve yo Tuvo un sinnúmero Harry Maldonado Harry Maldonado Wow Una bendición Harry Impresionante También tuvo El de los coritos ¿Cómo se llama él? Juan Carlos El de allá El de la Florida Sí, Juan Carlos Juan Carlos También tuvo Tobía Rosa Y Tobía y Felicity Y Felicity Falfa Fue impresionante Eso tuvo Impresionante Y fue en un tiempo Donde estábamos Prácticamente En la pandemia Allí sucedieron Montones de milagros Y fui testigo Del mover Y hace falta Hace falta Eventos Donde el mover De Dios Sea Nuestro Nuestra primer plato En la mesa Puerto Rico Está pasando Por sin número De situaciones Que Que han Aguantado Hasta la bendición De Dios Diría yo Por estar Entre guerras Y entre dichos Y entre cosas Que están sucediendo Ahora mismo Y hace falta Eventos Que sigan Marcando Y marcando ¿Qué Que Que proporciona Eso en tu corazón? ¿Qué ha creado Tanta fuerza En tu corazón Para seguir? Ya va para 15 años Con este evento Jacob Una vez Mientras tú hablabas Me venía a mi memoria Que uno de los años Que me marcó No tan solo Por lo que pasó En nuestro país A través de María Que destrozó Casi todo El pueblo De Puerto Rico Es que El techo A nosotros Se nos fue Pero yo no iba A hacer humillación Ese año No había luz En medio de Puerto Rico Desde septiembre Octubre Noviembre No había luz En las piedras No teníamos lugar Donde hacerlo Me acuerdo Que fue una actividad Del evangelista Melvin González Y al alcalde De Río Grande Le prestó Una planta gigante Porque tú sabes Que no se podía Conseguir plantas Y ahí Desde ese día Yo le dije Mira Habla con él A ver Y una planta Desde Río Grande Lo prestó Y lo hicimos En el parking Del viejo Shopping center De las piedras Pero lo que te quiero Llevarle Jacob Que me marcó Porque yo estoy En necesidad Se me fue El techo De la iglesia No estoy A Como decimos Ahí al aire Y Dios me dice Hace dos años De antes de eso 2015 Que regalara la comida Que sirviera Y no cobrara nada Ese evento No tan solo Es gratis Ese evento Ha marcado Que hemos bendecido A cuatro mil Cinco mil Cuando se meten Tres mil No sé La cantidad que sea La gloria es de Dios Sean cinco Sean diez Pero toda la comida Y tú has estado El lechón Arroz con gandules Refresco La gente se lleva La gente sale Salían de los shopping Llegaban allí a comer Y ese año Estaba yo Entre dudas Bueno voy a vender Las comidas Yo me acuerdo Que ese año Fue marcado Por la unción Marcado Por la unción Y fue algo Tan duro Que yo estaba En duda Yo decía Este año Yo tengo que Vender Porque tengo Que levantar La casa De Dios Tengo Vámonos por parte Perdona que te interrumpa Ese año Perdiste No tan solamente El techo Todo lo que estaba Dentro Todo Todo Yo fui Fue una Fue una desilusión Por decirlo así Porque tú acababas De construir La iglesia Y acababas De inaugurar El templo De inaugurar El templo En agosto Eso fue para El huracán María Para el huracán María Me acuerdo Que vi Vi video Vi lo triste La angustia Que abalgaba Tu corazón Porque Conocemos Tu trayectoria Conocemos Que eres un pastor De fuego Conocemos Que eres un hombre Que te dedicas A las vidas A trabajar Y ver este suceso Fue totalmente Increíble Como Como Lo difícil Ahora mismo La iglesia De mi papá Por decirlo así Veo a mi papá Afanado Porque ya remodeló La otra parte Pero El gasto Excesivo De la construcción De invertir Mi mamá Haciendo pasteles Haciendo ventas Metiéndose Por aquí Y metiéndose Por allá Para crearle Casa a Jehová Y de repente Viene Este huracán Y destroza Todo lo que hay Entonces Nosotros fuimos Testigos De como Se entristeció El pueblo Porque no es lo mismo Por decirlo así Tú Construir Con tanto afán Algo Para que la gente Se lleve Algo Un pedacito Del cielo Y verlo Que de repente Ya no está Entonces Con todo eso Vienes Y levanta Humillación Hago humillación Y te digo Que estoy aquí En la sinceridad De Dios No lo iba a hacer Mi esposa Dijo No vamos a hacerlo Y uno Estaba herido Se fue el techo Voy a hacer humillación Ya es gratis Todo Tú has visto Que si ni la ofrenda Le damos Enfatiz No enfatizamos En nada Solamente Bendecir al pueblo Un acto de humillación Y Dios Me había dicho Bendice al pueblo La gente misma Mía Este año Vamos a vender Y Dios me dijo No, no venda Yo te dije Que te iba a bendecir Es algo tan tremendo Que nos marcó Bendecimos al pueblo Y luego en enero Del 2018 A través de Mi esposa Que está al lado Que hay que honrarla Porque fue la que Ni sabíamos Jacob Que había un seguro Y dando una historia De lo que ha pasado En nuestra casa Y en humillación Pues Dios nos bendice Para 2016 Teníamos que pagar Un préstamo Y Dios nos bendijo En enero 2018 Fuimos los primeros En Puerto Rico Que todavía hay Locares Que no han recibido Nada del seguro Y Dios nos bendijo Con medio millón De dólares Saldamos los que teníamos Construimos de nuevo Y ahora no le debemos A nadie Tenemos un templo Valorado en mucho Dinero De bendición Dios obra en senderos Misteriosos Dios honra Y Dios honra El que siembra Generosamente Generosamente Va a recibir la cosecha Esto se trata Por eso que este año Yo te dije Afuera del aire Y le paso a mi esposa Yo no hablo mucho Ella habla más Yo te dije Afuera del aire Que en enero De este año Venimos Llevamos un año y pico En la pandemia Sentí en mi corazón Hacerlo en el templo Mucha gente Se llena Tú lo has visto Se llena demasiado Pero Dios me recargaba En mi corazón Y cuando yo te digo eso Te lo digo Con toda autoridad Y de aquel que diga Dios dijo Dios no ha dicho nada Tú sabes que no me mueve De emoción Dios me decía Que quiere una humillación verdadera Una humillación tirada en el suelo Que allí lloremos de verdad Como tú eres Esto es radical A moco tendido A lágrimas Como era el tiempo de antes Y eso Me lo puso en mi corazón Y eso es lo que yo quiero llevar Este año Allí no hay excusa Y losa Los vamos a tirar Vamos a llorar Bautista con Pentecostal Pentecostal con el católico Porque esto se trata De humillarse Con el alcalde Que tú lo has visto Que va todos los años Brutal Yo creo que Es un tiempo de unidad Y te felicito Y hago un paréntesis De lo que tú estás haciendo aquí En los temas Que está trayendo Que nadie se atreve a traer Perdón Necesitamos esto Que el pueblo Abra su mentalidad La Biblia dice Que el pueblo Se pierde Por falta de conocimiento Nosotros necesitamos Que vuelva Esa unidad De un pueblo Que yo pueda compartir contigo Y a eso vamos Y creo que este es solo Como dijo mi esposa 15 años Y creo que tú Has sido marcado A lo mejor Hace 7 años 6 años Regresa a este gran día Porque este día En los de los pizarros Este día es de Dios La Biblia dice Si se humillara a mi pueblo Segunda crónica 7-14 Estamos viviendo tiempos Como te dije ahorita Tiempos Donde Lamentablemente Se siguen levantando Sectas Que están Humillando la presencia De Dios Aquí hemos sido testigos Estamos ahora mismo Trabajando diversos temas Donde Como decimos nosotros Se le destapó La olla Al grillo Y Está todo el mundo Viral Con temas Que han surgido aquí Que no son temas Que vamos a traer hoy Pero necesitamos Humillación Necesitamos Volvernos a Jehová El pueblo Está confundido Miles 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 de jóvenes Están confundidos No en Puerto Rico La Florida Nueva York Donde quiera Que Que se está llevando Estos temas Que están totalmente Fuera del concepto Bíblico Se están llevando Miles Es un tema Que nos preocupa A todos Por eso se ha ido Viral Pero la respuesta A esos temas Humillación Tremendo Porque si no nos humillamos Como dice la palabra No vamos a encontrar Respuestas Hay jóvenes sedientos El gobierno Está sediento Hay pastores Sedientos Pero que pasa No tenemos No tenemos Las herramientas Porque la hemos Hemos cogido Las herramientas Que Dios nos dio Para Tratar de resolver Temas Que el enemigo Estaba montando En el camino Para desviarnos Y desenfocarnos Y yo me siento Bien contento Que ustedes estén aquí Porque Ese evento De humillación Es un evento Que trasciende Y yo Hoy me atrevo A emplazarlo A decir que ese evento No tan solamente Lo hagamos una vez al año Vamos a llevarlo A lugares Donde Donde ustedes Están frecuentando Residenciales Barriadas Vamos a llevar Ese evento A lugares Donde la gente Hay que llevarle A Dios A la casa A la gente Porque el enemigo Levantó una estrategia Perfecta Para Para embollar A la juventud Para embollar Las emociones De los sentimientos Y si no Nos volvemos A Jehová Como En los tiempos De Gille De Rashky Que danzábamos En una sola Losa Que predicábamos La palabra No necesitábamos Una teología No necesitábamos Un diseño Unción Yo soy Partidario De la unción Por eso Me llevo Tanto contigo Y con Yarisa Porque nosotros Vivimos un evangelio Un evangelio Verdadero Y necesitamos Y te emplazo Aquí frente a las cámaras Que esto se va a virar Yo te emplazo A que ese evento De humillación Vamos a sacarlo Vamos a hacerlo El 26 Pero vámonos En enero Vamos a llevarlo Hasta el Capitolio Vamos a llevarlo A los residenciales Vamos a llevarlo A todos lados Vamos a hablar De la unción De Dios Nosotros no necesitamos El extranjero Nosotros necesitamos Humillarnos Y es una bendición Es una bendición Que estemos aquí Que están en Radical Y me gustaría Saber más Sobre el ministerio Cómo estás tocando Los lugares Hace poco Te comentaba Que te fuiste Para Guayama Guayama Y en una caravana Que yo ni Como pastor Ni creía Desde las piedras Diferentes Hermanos Bueno Eso fue algo Impastante La residencial Camino De Guayama Vida Una cosecha gigante En nuestra casa Estamos haciendo El trabajo Como tú estás Haciendo Que está en Loíza Nosotros no hemos Dejado De dejar De hacer Lo que no ha Dado victoria Antes de que Siga hablando Vamos a ir a una pausa Y cuando regresemos Quiero que nos hables De las estrategias Que están usando La iglesia Rompiendo barreras Está internacional Gloria a Dios Me encanta eso Me siento contento De ver Amigos Ministros Como Tobias Rosa Que quiere entrar Al ministerio Veo muchos nombres De Rompiendo barreras En las redes sociales Y a mí me gusta Así Vamos a una pausa Y cuando regresemos Seguimos hablando Amén Y volvimos aquí Rápidamente A Radical TV Tenemos un Programazo Hoy con los pastores Pizarro Y estábamos hablando De El evento De humillación Yo estaba aquí Emplazándolo a él A él Lo estoy emplazando Porque necesitamos Más de humillación Y le estaba Haciendo una pregunta De cómo Las estrategias Que él estaba Utilizando Sé y vi Que estabas En Guayama Eres Patriarca Junto a A tu esposa Pero también Tenemos que hablar Del hombre Que me enseñó Una frase Que siempre la tengo pegada Gástate para el señor Que se paga más El gran Forti Nuestro amigo del alma Y me acuerdo Que Que junto A ustedes Hicimos un evento En En el residencial La Torre ¿Cómo se llama? Lloren Torre Donde miles La gente se trepaba Por las bocinas Y yo estaba peleando Como si fuera Un evento secular Te vas a caer Me vas a tumbar las bocinas Miles fueron allí sedientos De De esa presencia Así fue que yo te conocí Fue algo tremendo Y Quiero reconocer La Al pastor Edwin Y su esposo Mayra Que eran pastores Asociados Cuando yo Pastoreaba en Cupey Y son Eran residentes De Lloren Torre Él es papá de Alwin Ah ok Ellos fueron El canal De nosotros Llegar allá Y Jacob Eso fue algo Tan tremendo Que Allí no se podía Pasar Allí se le llama El 4 Plaza Panín Donde tú estuviste El 2 El 10 Y no se pasaban El residencial Más grande De Latinoamérica Wow Si Lloren Torre Tiene sobre 10 mil Y pico de habitantes Allí O sea que eso es Un paica Y no se podían pasar De un lado a otro Wow Nosotros llegamos Con esa evangelización Gracias a ello Nos dicen Y cada día Que íbamos Cada día Que el lunes Que íbamos Mataban a alguien No decían Pasó Y ahí es que íbamos Y llegamos Y empezamos a hacer La paz Luego que eso se Como tú dices Que se fue viral Porque la familia El 4 Compartió Con el 10 Con la Con el 12 Wow Y terminamos En el parque Bueno que fue Que Forti llevó Al de Cantores bíblicos Cantores bíblicos Y fue una bendición Tremenda Y tenemos que honrar A ellos Porque fueron El canal de bendición Y para nosotros Llegar allí Juntamente se unió Forti Forti te unió A ti Ahí los conocimos Es que el evangelio Trae unidad A lo que hablamos Y cuando seguimos Haciendo esto Y como tú me inspiras A mí Yo no he dejado De hacer de evangelizar Yo creo mucho En la evangelización Y fíjate Y también me encanta La evangelización Casa por casa Antes de todos Estos eventos De humillación Nosotros por Cuando vea ese anuncio Hacíamos caravana Llevamos dos años Sin hacer caravana Debido a A la pandemia Pero hacíamos caravana Por Macau La Piedra Y Hunco No era una caravana Política Sino que nos parábamos En cada punto Y en el punto de las piedras Y empezábamos a predicar Y ahí se convertían Vidas en los residenciales Te estoy hablando De salíamos a las 10 de la mañana Y terminábamos a las 6 Pero en cada punto Sacábamos el micrófono Como a ti te gusta Y predicamos el evangelio Hay algo que me impacta Hay algo que me impacta De ti Y te lo digo públicamente Vi Con mis propios ojos Estabas en un residencial Cerca de aquí De Canóvana Hace tiempito Hace como un año atrás Estaba Jonathan Jonathan fue el que me dijo Vente que está Estoy con Pizarro Aquí en un residencial Y vi Creo que te vas a recordar De esto Acordar Como una joven Se acercó a un carro Llorando Y tú Estabas predicando Le abriste la puerta La bajaste En las piedras En las piedras Fue el residencial La ribera Que yo le estaba Quedó impactado ahí Yo fui con 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 Ángel Gabriel Pastor Gabito De De Caupa Ok Y Y yo vi como tú Le abriste la puerta Vente, vente, vente Que Dios te está hablando Mira, está llorándote Y la persona se bajó Llorando Recibiendo aquella palabra Que tú estabas Estabas decretando En aquel lugar Y eso es lo que hace falta Eso es lo que hace falta Me Me Impacta El El que La presencia de Dios Es capaz de De hacer cosas Que a veces nosotros Nuestra parte humana Nunca vamos a poder hacer Nunca vamos a llegar Pero Para que la presencia de Dios Haga lo que tiene que hacer Dios no muera En vasos sucios En vasos de deshonra Y Y Para pasarle a mi esposa Que no ha hablado mucho Está congelado ahí Está congelado Pero me entristece ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios nos bendijo Tanto que se nos olvidó El fundamento De ser tal Por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y eso me entristece Tengo que decirlo Aquí a través de tu programa Me entristece Y Como tú mismo Me Me Reconoces Y yo te reconozco Que Tú no eres evangelista Pero te gusta Llegar a la residencia Montar todo Y evangelizar El evangelio ¿Dónde están? Dios nos ha bendecido Puerto Rico Es la cuna De los misioneros Evangelistas Cantantes El trampolín Marcamos En todo Tú vas a República Dominicana Y dices Este evangelio Se levantó por ustedes Tú vas a Haití Este evangelio Se levantó Entonces ¿Qué pasa? Yo creo que a través De este programa Yo le invito Hermano Vamos a unirnos No tiene que predicar Cantar Jacob Ni predicar Pizarro Ni la pastora Tenemos que empezar A unirnos Para que el pueblo Vea Que todavía hay una iglesia Que perea Por las almas Que predica el evangelio Porque como decíamos Fuera del aire Se nos está perdiendo El evangelio Se nos está cayendo Los jóvenes Se están perdiendo Va Pony Trae Perdonando Que diga Trae una cosa Hoy Ahora está la falda Ya mismito Jacob lo quiero decirle aquí Vamos Vamos Ya mismito Van a salir Evangelicos con falda Hombres con falda Porque todo lo de allá Ya se pide Y se supone No, no, no Ya eso está Ahí está Yotá Yotá no era El favorito Y ahora tú lo ves En las mismas redes sociales Yo lo busco en mi teléfono Y tú lo ves Yotá Pácata Con una falda ¿Entiendes? Entonces Lo que tú estás diciendo Es real El mundo Y su concupiscencia La Biblia dice Que eso va a pasar Pero usted está Hablando ahora mismo Está detenido Entonces ¿Dónde están los ojos De aquellos que antes Batallábano Luchábano Estábano Vamos para aquí Cacerío Vamos para aquí Vamos para allá Vamos para el parque Vamos a hacer esto Vamos a reunirnos Como iglesia Crecimos El mundo sigue dando vueltas Como acostumbra El mundo sigue dando vueltas Se siguen posicionando Ahora nos importa más Montarnos en un avión Y llegar al otro ¿Qué? ¿Me puedo meter por ahí? Mira hermano Te necesito Que si ya no puedo Tengo viajes Hasta diciembre Eso es así Tremendo Eso es así Y Puerto Rico Para abajo Y la gente muriendo Para abajo ¿Y dónde está la responsabilidad Que Dios puso sobre tus hombros? ¿Tú sabes por qué no hay? Porque lamentablemente Nosotros no queremos Entrar a los residenciales Porque nadie quiere formar La gente quiere gente formada Wow Porque es más fácil Manipular los formados Que formar gente Wow Como Dios quiere Que realmente sean Totalmente impresionante Este evangelio Ya nadie quiere ir Pues porque te va a tocar Disipular Y yo te voy a decir algo Yo me voy a entrar en algo Que es un poquito profundo Este es un programa radical Me gusta Me gusta Pero por eso es que hay Tantas divisiones de pastores Porque es más fácil Coger al que formó fulano Y llevármelo para mi iglesia Y acomodarlo Prejuiciándolo O diciéndole Que coger a esta gente Que va a ser fiel Wow Que te va a costar Un poco de trabajo Educarlo Claro Que te va a costar Un poco de trabajo Transformarlo Que a lo mejor Te sacarán un poquito De canas verdes En lo que lo encamina Pero serán fieles al Señor Porque serán vertical Y de una sola pieza Wow Y yo creo que nosotros Como iglesia Debemos aprovechar Estos programas Para hablarle Al pastorado Para hablarnos nosotros mismos Que somos los responsables Fíjese A mí me gustó Una palabra que dijo Que no es mía Y no me la adjudico Mi esposo Cuando estábamos allá afuera Nosotros simplemente Somos los mensajeros Él es la evidencia Y el problema es que hemos cambiado Nosotros queremos ser la evidencia Nosotros queremos ser Los que se exponen Nosotros queremos ser Los que todo el mundo ve Nosotros queremos ser La sensación del momento Y no Tú simplemente Desatas la palabra Y lo demás Lo hace el Señor Y yo públicamente Te felicito Por estas actividades Como dijo mi esposo Tú no tienes necesidad de esto Porque este trabajo Es del evangelista Y de las iglesias Que tienen que cerrarse Para salir Y tú como salmista Decidiste abrirle estas puertas Pero hay una necesidad ¿Sabes por qué esta gente no llega? Pues porque lamentablemente Hay una confusión en la iglesia Lo que nosotros hablamos No va acorde Con lo que practicamos Lo que nosotros enseñamos No nos representa O no representa A quien nosotros Representamos aquí en la tierra Y hace falta Un pueblo que se humille Y hace falta Un pueblo que se humille De verdad No es que estés dos minutos En el piso orando Ay yo me humillé Sino que reconozcamos Y le digamos al Señor Señor perdóname Que me desvié Tú me llamaste Tú me comisionaste Tú me escogiste Tú me levantaste Pero yo me desvié Hacia donde estamos ¿Cuál es el norte De la iglesia? Jacob Si antes Cuando yo no le servía Al Señor Y perdona que te tome estos minutos Y estaba perdida Sin fe y sin esperanza Ahí está mi testimonio Perdida sin fe y sin esperanza Porque gracias al Señor Se va a ir feo Pero como dice la gente No soy nacida Y criada en el evangelio Así que puedo pesar en balanza Que me dio más beneficio Si lo que tengo ahora Lo que tuve Pero cuando yo veía Un pentecostal en la calle O veía unos cultos de fuego Yo tenía que esconderme Porque ante la presencia Del Señor Tiembla la tierra Ya no Ya nadie le interesa Por la falta De demostración De poder En los cultos Y de que el que representemos Seamos a nuestros señores Entonces Bueno no quería No quería hablar del tema Pero Eso me lleva a mí A la idea A pensar De que Queremos defender Lo indefendible Pero Nos quedamos siendo Las mismas personas Queremos Queremos ahora mismo Defender Por decirlo El tema nuevo De la paternidad Hablamos del tema De la paternidad Pero dejaste Abandonado Las calles Dejaste Abandonado Los lugares Dejaste Tu ministerio Dios te dio Un poquito de poder Y cogiste más Y te fuiste Dejaste abandonado El deambulante El adicto La prostituta Dejaste abandonado La gente que tu le predicabas Que le llevabas ropa Que le llevabas comida Por montarte en un avión Por querer Peliculear Allá arriba En los aires Y entonces Llegan temas Que son virales Que Lamentablemente Van a llegar Porque Satanás Está viendo La puerta Que hay Porque eso Es lo que está pasando Que hay un portón Abierto Donde el evangelio Lo ha manipulado Lo han abierto La gente Está entrando Y saliendo Posicionándose de nombre Entonces Satanás Te mandó Un tema Para destruirte Y te cogieron Como dicen En el campo Te cogieron Al del cubierto Pero yo te pregunto Jacob Tú eres el que Preguntas Y yo te pregunto Pero hasta donde Llega la paternidad Te voy a decir Por que te pregunto esto Vamos Porque la paternidad Es mientras estés Al lado mío Pero siguen siendo Tus hijos Cuando te abandonan Ay Porque perdóname Yo soy madre Y mis hijos Son mis hijos Grábame esto Bien exclusivo Por favor Mis hijos son mis hijos Si son buenos Y si son malos Ahí está Mis hijos son mis hijos Si están en mi casa O están en una cárcel Dios los guarde Seguirán siendo mis hijos Ahí está Lo que pasa es que Esta paternidad exclusiva Es mientras tú me beneficies Ay Pero cuando yo no sea Tu primado Tú dejas de ser mi padre Entonces no es paternidad No es paternidad Porque el padre mío Que en el libro de Mateo Dice Que es el único padre Y dice Que no le llames padre A nadie aquí en la tierra Que no sea mi padre celestial Sabía Que yo le iba a fallar Y aún así Me hizo reconocer Que él era padre soberano Y fue a la cruz Por amor a mí Entonces me pregunto yo Este tema de la paternidad Es un poco complicado Porque tú eres padre Mientras seas manipulado por mí Tú eres hijo Perdón Mientras seas manipulado por mí Mientras hagas lo que yo te digo Que tienes que hacer Pero en el momento Que no estemos de acuerdo Seguirá siendo mi hijo Te lo dejo aquí Erradicar Y tú le haces la pregunta A otro Seguirá siendo hijo Vámonos a pausa Porque este tema Se puso Pero bien sabroso Bien sabroso Pero sí Te voy a dejar en el tintero Te lo voy a dejar en el tintero Para que lo podamos Agarrar luego de la pausa Puerto Rico Ahora mismo ¿Qué necesita El evangelio? Diseño de paternidad Sometimiento Que volvamos A nuestras raíces Que dejemos el egoísmo A un lado Que dejemos la grandeza Que dejemos el poder Y nos volvamos a las raíces ¿O qué necesita El evangelio? Pero eso Espérate Volvemos En breve Vámonos Cuéntalo Y de vuelta Aquí en Radical TV Este programa Yo le dije Que iba a ser un programa Súper especial Y este programa Tiene Una segunda visita De esta gente Así que la estamos Mira Emplazando desde Y esta gente No se nos puede escapar mucho Usted sabe Que cuando el programa Se va a virar Nosotros volvemos Y los traemos Así que ese es el compromiso Mío Ya lo estoy comprometiendo Así que Y usted Despreocúpese Que vamos a negociar También con la gerencia Para que se grave También El evento De humillación Y también tengamos Un programa especial Presentando el recap De lo que pasó Eso va por la casa Para que sepa Pero estábamos Un tema muy Muy especial Y le dejé Le dejé ahí Una pregunta En el tintero ¿Qué necesita El evangelio? ¿Qué necesitamos Hoy en día Para que nosotros Volvamos a esa Oye Yo me crié Yo me crié En la iglesia En la iglesia del velo En la iglesia de Dios Mi abuela Fue una de las fundadoras De ese concilio Mi abuela fue la primera Primera reverenda En predicar En el concilio del velo Mujer La primera La reverenda Gloria María Agosto Que en paz descanse Y yo me acuerdo Que antes El concilio De la iglesia de Dios Yo comía culto De lunes a sábado Pero eso era Fuego Pero mira Eso era Fuego limpio Pero eso Esa ha sido Mi base Y a mucha A mucha honra Lo digo Como Samuel Hernández Salió de ahí Esa ha sido Nuestra base Porque nos enseñaron Un evangelio Un evangelio De predicar Un evangelio De evangelizar De estar en las casas Como a ti te gusta De estar de apartamento En apartamento Tocando la puerta Quiero orar por ti Por tu casa Cantaba Predicaba Me iba para el otro Eso me enseñó Esa estructura Y llegaban los sábados Y todos los sábados Había servicios Por la mañana Y por la tarde Y era una cosa Era una locura Llegaba un sábado Y yo me sentía Como que íbamos Para el morro A llevar el evangelio Eso se fue Eso se murió No se murió Por el concepto De la iglesia Sino que Las generaciones Han ido cambiando Y ya no Ya no hay Una armonía Ni una coinonía Ni una unión Ahora cada cual Tiene su esquina ¿Qué ¿Qué le hace falta El evangelio? Fíjate Jacob No voy a tocar La actividad Que Dios ha puesto En mi corazón Pero basado En la Biblia Número uno En la humillación Pero yo quiero Tocar Y contestar Te esa pregunta Con esto que voy a hablar Hace dos Hace tres Domingos Tres domingos Dios me dio un tema Bajo el tema El ruido La Biblia dice Ruirá el león Si no hubiese presa Si no hubiese algo Que atacar Y yo tocaba El espíritu Me llevaba a tocar Eventos Que marcaron Nuestro país Humillación Además que Dios Lo puso en mi corazón Yo lo adopté Del pastor Riva ¿Te acuerdas El pastor Riva De momentos proféticos Empezó este evento Cierto En Arecibo En el Olmo Hacía este evento Y yo tocaba Al pueblo En medio de la predicación Que mi país Se olvidó Del evangelio Y cuando yo digo Se olvidó Jacob Estoy hablando De la gente misma Que supuestamente Adoramos a Dios Yo le dije Que tristeza es Ver una actividad Como clamó la Dios Que marcó La historia Del evangelio En mi país Y no tan solo Y no tan solo la historia Jacob Sino a nivel mundial Clamor a Dios Sobre 200 mil personas Y hoy no hay nadie Y los mismos creyentes En playas Y en ríos Cuando era un evento Que Dios Nos llamó Atención A clamar a él Y los mismos creyentes Criticando El evento Criticando el evento Y es lo que yo quiero decirte Nosotros tenemos que empezar A cerrar puertas Claro Y a pedirnos perdón Que fuerte No me interesa Si tú me humillaste O yo te humillé Ir Y acejarnos Y abrazarnos Sin hipocresía Yo creo que El Señor nos enseñó Y te digo esto Bíblicamente Cuando Moisés Le levantaron calumnia Y le dijo a Aarón Mira Moisés tiene una mujer Cusita Que era una mujer Desde Estrieña Y Dios le dijo a Moisés Bajando del monte Le dijo Ves Al templo Y allí yo voy a resolver Ese problema La gente tiene que entender Que los paños sucios Se limpian en la casa Y te lo digo Porque esto es radical Nosotros tenemos Y yo Tengo que hacer mi parte Y lo estoy haciendo En cosas que creemos Que hay heridas Que hay cosas Que nos están turbando Tenemos que empezar Tú lo viste Lo ha visto nosotros Actuar En momentos que creemos Que están causando Laceraciones Nosotros tenemos Que empezar a sanarnos Yo coger y abrazar Al evangelista Y abrazarnos No quiere decir Que yo estoy respaldando Todo Sino que empezar A decirle Mira perdóname Yo me envolví En hablar Yo creo que tenemos Que empezar a sanarlo Para ver un resurrir Verdadero Porque de que vale Yo invitarte una actividad Cuando tenemos raíces Con todo el mundo Y especialmente Con el evangelio Yo creo que en mi país Después de la muerte De Gille Después de la muerte De Torres Después de la muerte De Geñito Se le olvidó Y era el mensaje Que te digo Y eso Por eso es que yo Quiero que este país Dale un legado ¿Quién va a seguir? Después de Gille No se ha visto nada Después de Geñito Y lo criticaran Pero fue un hombre Que marcó Torres O sea No hay un legado Verdadero Es decir Este hombre Se fueron todos Los evangelistas Cantautores Y necesitamos levantar Porque se nos está perdiendo Yo le decía a mi esposa Esta generación No cree en nada Es más No cree ni en el diezmo Ya le han metido Que no hay que diezmar No hay que ofrendar Ese es otro tema Que puede traer aquí Y es bíblico Duro Duro Tú lo sabes No creen Le han metido Solamente en pacto No en diezmo Y yo creo que nosotros Tenemos que Tú hacer tu parte Yo la mía Yo llegué aquí Tú envolverme en otra Pero empezar a pedirnos perdón Yo creo que ahí es que empieza La sanidad Interior Y de nuestro país Y te lo digo Empezando nosotros Porque siempre va a haber Laceraciones Siempre va a haber gente Que estuvieron con nosotros Como decía mi esposa Pero siguen siendo Nuestros hermanos No somos padres Pero son nuestros hermanos Y tenemos que empezar A tocar puertas Y decirle O meternos a los cortos Y decir como tú dices Sentarnos atrás Y decir Estoy aquí Estoy aquí Y entonces Eso va a crear Un aroma Y una armonía En el pueblo Porque el pueblo Sabe más que nosotros Pero está esperando Que el líder También se humille Mira Yo te voy a decir esto Y Pedro sabe Perdóname mamá No yo no Para hacer este evento De humillación Y perdona que vuelva a humillación Y tengo que entender La pregunta Yo espero Sí Hijo Pero Jacob Me estuvo duro Porque Hacían una actividad Ese mismo día Y yo tuve que humillarme Jacob Estoy ante la presencia De mi Dios A lo sumo Al que hacía la actividad Y nos llamaban fariseos Nos llamaban liberal Nos llamaban cuantas cosas Y yo tenía que ir A la emisora De ese varón Y por ética no lo digo Pero lo estoy diciendo aquí Y todo el pueblo lo sabe A irme a humillarme Porque mi actividad Era humillación ¿Cierto o falso? Nos sacaban los letreros O era una cosa Y Dios Yo te di ese evento De humillación Humillate Yo no tenía que ver nada Pero eso necesita mi país Jacob Es humillarse Sinceramente Hijo Tú sabes Tú estás metido En todos esos medios Tú conoces Tú oyes Te lastiman A veces uno Se alimenta De la caída Del otro Porque es así Pero necesitamos Volver A unir brazos Yo nunca Yo nunca Dejo de pensar Si el pueblo Se une Para luchar Contra el gobierno ¿Por qué no se une Para? Si el pueblo Y las emisoras Se unen Para Llenar el Capitolio En contra De algo Que aunque tú Le metas Un millón de personas Al gobierno Frente de sus narices El gobierno Va a hacer Lo que le da La gana Porque el gobierno De este país Siempre Siempre Se sale Con la suya Y te lo digo Públicamente Porque yo he sido Parte de todas Esas gestiones Y conozco A cuánto gobernador Se trepa Se baja Y yo siempre Me pregunto ¿Por qué Si estos Grandes Líderes Pastores Dueños De emisoras Dueños De empresas Se unen Para querer Llenar el Capitolio Y decir Los cristianos Somos más Acuérdate Que cuando vayas A votar O cuando vayas Para la elección Los cristianos Te también Votamos Entonces ¿Dónde Dónde Dejan a Dios Por la política Dejan a Dios Por el gobierno Dejan a Dios Por posiciones En el gobierno Hay montones De cristianos Que se han metido Al gobierno Lo digo públicamente Porque los conozco A todos Que han Que han puesto Primero el gobierno Que lo que Dios Es Entonces ¿Qué pasa? Estamos viviendo Una dejadez Terrible Clamóla a Dios Totalmente En el piso No nos podemos unir Para llegar allí A clamar Pero te voy a decir Te voy a dar la contestación De eso Vamos, vamos, vamos Mi esposo lleva Treinta y pico de años Sin miedo a Dios ¿Verdad? Treinta y pico de años Yo te voy a dar la contestación De esa pregunta Que tú estás haciendo Antes nos podíamos unir Porque hablábamos El mismo lenguaje Y yo podía ir A la iglesia de fulano Y te daba permiso Ir a la iglesia de fulano O todos los pastores Cerraban su iglesia Para ir a respaldar Allí y hables Porque el mensaje Era el mismo Era la palabra Palabra Era la palabra ¿Por qué ahora No hay unidad? Porque si yo lo mando Para tu iglesia Tu visión No es la misma Que la mía Y me vas a cambiar Los muñequitos Y puedes abrir Y cubrir multitudes De pecados Cuando le quites El chip a las personas Y ya no los puedas manipular Porque vamos Al gobierno Todos juntos Porque el lenguaje Es el mismo Es el mismo Politiquería Y todos vamos A hablar lo mismo Pero aquí en el evangelio No todos hablamos lo mismo No todos hablamos lo mismo Hay gente que sabemos Cuál es nuestra postura Aquí en la tierra Eso no nos hace más santos Que nadie Pero yo estoy aquí Como pastora O como pastores Porque así Dios le plazó Porque humanamente No hubiese querido Pero nuestro cometido Es salvación de alma Y es lo que yo voy A implantarle a otro Pero hay otra gente Que esa ya no es su mentalidad Hay gente que se estableció En esta tierra Y aquí se quiere quedar Entonces si yo te mando ¿Por qué tú crees Que hacen una actividad Y lo menos que ves En los altares Son pastores Explícame O tú le dices A tus ovejas Si vas a la iglesia De fulano Te doy una disciplina ¿Pero por qué? Porque el que habla No tiene miedo A que tus ovejas vayan Y ese es el problema De este nuevo tiempo Que no hablamos O simplemente No vayas a humillación Porque ¿Entiendes? Entonces queremos Queremos ser parte Del problema Y no de la solución Gracias Entonces A mí me da Me da Me da Mucha tristeza El El que clamora a Dios Que antes era El elemento principal De este país Ahora sea Nulo Pero nos vamos En una pausa Porque vamos A regresar Con este Final de este programa Tenemos el libro De la pastora Yo no quería Pero él quiso Así que nos vas A hablar de esto Y vamos a terminar Con este tema Que está poderoso Yo los vuelvo A traer a los pastores Pizarro Te lo prometo Vamos a una pausa Y regresando aquí A Radical TV La última parte De esta gran entrevista Que ya usted ve Esto está viral Mucha gente Van a coger pedacitos De esta entrevista Porque yo sé Que van a Esta entrevista Te va a estar dando Mucho de que hablar Y hablámonos un tema Y hablámonos Backstage A mí me gustaría Que usted pueda En algún momento Voy a pedirle aquí Hasta la gerencia Que nos grabe Hasta los backstage Que ahí Ahí es donde Se dan los temas Sólidos Y hablámonos Backstage Sobre Puerto Rico El evangelio Y me encantan Ellos dos Porque ellos dos Son igual que yo Hablamos el mismo idioma Y el evangelio De nuestro país Está pasando Por un mal momento Pienso yo Muchos dicen No estoy En contra De lo que tú Estás diciendo Difiero mucho de ti No hermano Pues vamos Para la calle Las muertes La juventud La drogadicción El abandono Que tienen Nuestros residenciales Un abandono total Antes los evangelistas Eso era el año Dos y tres Eventos Yo lo digo Porque yo era el que montaba tarima Y montaba sonido Y impulsaba Impulsaba Y me gusta Seguir impulsando Pero el evangelio Se ha abandonado La política Se ha llevado El evangelio Los grandes empresarios Se han metido Como políticos A querer mandar Y a querer gobernar El país Cuando saben Que no pueden Porque para eso Tú votas Por un gobernador Y el gobernador Hace siempre Lo que le da la gana Y hay que decirlo así Y entonces el evangelio La iglesia Queda en ridículo No llenamos el Capitolio Doscientas mil personas Si yo fui propulsor Yo fui productor Dos años Con mi papá Samuel Agosto Fuimos promotores Y productores De ese evento Dos años Y yo me llevé Una gran desilusión ¿Dónde dejamos a Cristo? ¿Dónde dejamos El evangelio De esta gran Generación pasada Que ahora ¿Sabe cómo le llaman ahora? Antiguos Una generación Antigua Que no, no, no Ya eso Eso fue el evangelio pasado Ya esto cambió Ya esto está modernizado Y mientras tanto La gente se sigue perdiendo Y yo creo Y creo en este matrimonio Creo en 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 lo que predican Hay algo que me impacta Y no te lo he dicho Pero me impacta Duro Y dijiste algo Que se me paran hasta los pelos Si no Nos unimos Y nos pedimos perdón Pedir perdón No es que yo esté de acuerdo Con lo que estés haciendo Mira Jacob Si la gente supiera La importancia Como dice mi hijo Es la madre Es la madre La importancia del perdón A veces Dios te envía A pedir perdón No porque Tu corazón Este herido Porque ya sanó Sino porque Tu perdón Libera a otro Hay puertas Que tú vas a tocar Que el perdón Tú eres el que va a pedir perdón Y la gente va a decir Vino y se humilló No, yo te estoy liberando A ti Tú me estás grabando eso ¿Verdad? Para recordar Tú lo estás grabando Prende esa cámara Ahora mismo Repíteme eso Pastora Me gustó Hay perdones Que no son míos Porque ya yo sané El perdón más grande Tú lo buscas de rodillas Porque antes de tú pedir perdón Tú tienes que sanar Porque si no Es nulo Eso no sirve Pero hay gente Que nunca te va a pedir perdón Y tú dices Oye, me pasa por él Uno me pide perdón Que duro Oye, ni una palabra Ese no es tu problema Si tú no le pediste perdón a Cristo Y él pidió perdón a los Porque no sabe lo que hace Y ninguno de ellos Le pidió perdón Y lo llevaron a la cruz Pero hay perdones Que tú los vas a llevar A su conciencia Y en los secretos De su recámara El espíritu le va a recordar Te pidió perdón Y tú fuiste quien ofendiste Eso no te hace más grande Ni menos Porque aquí la gente No quiere pedir perdón Porque qué va a decir la gente Mira hermano Yo aprendí a pedir perdón Y yo he sido libre Toda mi vida A mí lo que me tiene libre Y de pie Es perdonar Aunque yo no haya sido La que haya causado la ofensa Y aquí Ya hace falta gente Y yo quiero tomar un minuto Y termino Volviendo al evento De Rasqui Quiero darle un poquito Para atrás Vamos Y estábamos hablando De la efectividad Del evangelio de antes Y del de ahora Yo no soy de los tiempos De Rasqui Pero en una ocasión Yo vi un video Donde veía un huracán Inminente Para este país Y la presencia De miles y miles De personas Clamando Evitaron Que ese huracán Tocara este país Ahora me pregunto yo Cuán efectiva Es la iglesia Antes que algo sucediera Ya Dios se lo había revelado Los profetas Y ahora no hay profetas Que nos advierta De que va a pasar Tenemos que esperar Que lleguen las cosas Para darnos cuenta La falta de Dios En nuestras vidas Y ahora voy a lo que el pastor Dijo Lo que tú estabas hablando Si no perdonamos Seguimos lacerando Y yo estoy hablando De un perdón no fingido De un te amo no fingido Porque hay gente que dice Te amo por salir del paso Como cualquier palabra Me lo encontré de frente ¿Qué hago? Ajá Te amo Te amo Te amo No Nada fingido Si volvemos a practicar Estas cosas Habrá libertad En nuestros cultos Tú lo vas a tener que gritar Para que el que venga Endemoniado por la puerta Reciba liberación Para que el que esté enfermo Entonces ¿Dónde está esa palabra Que dijo que cosas más grandes De las que él hizo Nosotros haríamos? Pero ¿Cómo es que llegó El Espíritu Santo Al día de Pentecostés Si no fue a través de la unidad? Tómelo Almacénelo Mira hermano Hay gente aquí Hoy estamos acá Pero en cualquier pueblo Con un mall lleno de iglesias Una al lado del otro Y no se respaldan actividades No se miran Perdóname Perdóname Es que le estamos enseñando A nuestro pueblo A ser exclusivistas Mi iglesia es la mejor Es la mía No hermano Hay alguien al lado tuyo Que esté esperando Mira hermano Si en algo le ofendí Gracias Perdón Necesitamos volver a la esencia A lo básico Mira Jacob Hemos complicado el evangelio El evangelio es tan básico Cómo lo haría el señor Mira que básico Ya Sencillo Él no fue muy elocuente Él fue directo Él fue preciso Él trabajó con los que no lo querían Y nos dijo Vea ahí lo que yo estoy haciendo Y nos enseñó que el perdón Nos hace libres Wow Poderoso Nos quedan casi cuatro minutos Si producción me diera dos minutos más Se lo agradezco Porque quiero presentarle Yo no quería Pero él quiso Este es el libro de la pastora Yarisa Poderoso yo lo tengo Mi casa se ha leído varias veces Aquí está el testimonio Amén Muchos Muchos han sido impactados En Estados Unidos Estaba yo en una sala Y Estábamos hablando de libros De una librería De unos Primos míos Y qué libro Estaba el evangelista Kennedy ¿Qué libro te gustaría? ¿Qué sería esto? ¿Por aquí para allá? Y de repente Pácatas Yo no quería Yo dije Yo los conozco Y yo sé que Esto ha sido Una bendición Si usted no lo tiene Búsquelo Porque Está brutal Pero como yo la quiero Emplazar a ella Y al caballero aquí En nuestra próxima entrevista Lo antes posible Que vamos a hacer Una entrevista especial Exclusiva Producción Escúchame bien De dos Horas Con los pastores Pizarro Vamos a estar hablando Del libro Vamos a estar hablando De humillación Vamos a hacer el recap De humillación De lo que allí sucedió Y vamos a estar hablando De los próximos proyectos Que vamos a tener Ya lo estoy emplazando Para meternos ¿Sabes dónde? A la perla Así que Radical TV Rompiendo Barreras Pastores Pizarro Las iglesias Que se quieran unir Lo que estamos hablando Si no pides perdón De nada De nada Te sirve Hay que perdonar Hay que humillarse Ahorita empecé diciendo Que si se humillara Mi pueblo El cual mi nombre Es invocado Yo sanaré la tierra Yo iré Y sanaré la tierra Y perdonaré sus pecados Ya Ya lo que dijo la pastora Imitar a Jesús Es lo más sencillo Así que Usted No se despegue De este programa Vaya humillación 26 De noviembre De noviembre En la iglesia En la iglesia No me pregunte En la iglesia Rompiendo barreras Allá en las piedras Comodísima Llegue temprano Porque no va a caber la gente Llegue temprano Siéntese Llévese su sillita Va a haber pantalla Va a haber un buen sonido Música Poderosa Una palabra Usted va a predicar A ver los dos Los dos Sí Bendito Dame una oportunidad Claudina Abringo Claudina Abringo Claudina Abringo Estará Felice y Falcón Que lo has adoptado Yo espero que tú No me hayas cambiado por él Felice y papi Te estás buscando un lío conmigo Salías pagán El pastor Salías pagán Lo vi Me dijo que iba a estar allá Un jovencito Que está empezando Y ahora está Pastoriano Garabier Román Oh Lo conozco Sí 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 Está invitado para la perla Mira lo que yo quiero Para la perla Felice y Falcón Fía rayos Gabriel Lo podemos llevar Porque yo Lo tenía invitado Para Loíza Y en estos días Vi un mensaje Que me había invitado Que quería venir Vamos La predica de ustedes dos Gloria a Dios Ya no hace falta más nada Y Jacob Y Jacob El gritón Y el rojo Y ya Estamos allí Así que usted no se despegue Vaya humillación 26 de noviembre Vaya humillación Lleve a los enfermos Lleve a los apartados Eso no es un evento Eso no es una película Eso es para que usted vaya A ser sano A ser rescatado A ser restaurado Levántese Vaya Comparta Lleve a su iglesia Cabe en iglesia Va a haber parking Va a haber parking Parking ¿A qué número se debe? 787-531-1658 Repítaselo por ahí 787-531-1658 Gracias Jacob Por esta oportunidad Gracias A los hermanos Que están detrás De la cámara Gracias a Pedro Y así que Verdaderamente Nos hemos gozado Y sé Que va a ser Una bendición Este programa Aquellos que nos ven Y nos escuchen siempre Ya usted sabe Esto es Radical TV Los Pastores Pizarro Ella tiene que volver Porque tiene un programa Especial conmigo Así que Si quieres saber Lo que es Empoderamiento Ella lo va a definir aquí Volvemos en una próxima edición Aquí por Radical TV Que hoy estuvo Por encima de los gandules Les bendecimos Gracias por ver el video